¡Que escucha Olímpica Estéreo! Yo creo que sobre todo hay un milagro de Dios y un testimonio grande para contarlo. Bueno, usted vendió libros en las calles. ¿Qué libros vendió? ¿Dónde los vendió? ¿En qué época de su vida, mujer? En el año 96, en la ciudad de Medellín. Hace ya 23 años vendía libros en las calles cuando llegué desplazada por la violencia. Cuando logré escaparme porque un grupo armado me iba a reclutar. Y llegué a vender libros. Vendía libros para los niños a aprender inglés, vendía Biblias, vendía álgebras, de todo lo que pudiera ofrecer. ¿Qué era lo que más se vendía de esos libros? Siempre se ha vendido más como la Biblia. Además que era por cotas, entonces se vendía mucho la Biblia. Oye, Meareli, aparte de vender libros, también usted fue locutora, talento, DJ, así como nosotros, y pasó de ser talento a ser intérprete de la música. Bueno, haber trabajado en radio para mí fueron cinco años y me dio maravilloso, cinco años donde aprendí muchísimo. Yo creo que en gran parte haber trabajado en radio, a conocer de cerca a los artistas, a interactuar con ellos, al público, yo creo que en gran parte le debo lo que soy a esa experiencia. ¿Su experiencia con Vicente Fernández cómo ha sido? Fue maravillosa, una oportunidad que Dios me dio de conocerlo, pero también de disfrutar de su respaldo, de su equipo de trabajo, de su estudio de grabación, de su micrófono personal, de todo. Aparte me dio de su autoría también una canción inédita que grabé. Bueno, Areli Senao, aparte de cantar y de todo lo que tiene que ver con recorrer el mundo entero con su música y todo, ¿qué tal es como mamá, como ama de casa, como mujer en la casa? Bueno, soy una mamá, tengo que reconocerlo que soy una mamá, alcahuete, impresionante. No quisiera que mis hijos los tocara el pétalo de una flor, no quisiera que pasara necesidades, aunque sé que ese proceso es bonito y que es normal y a veces ellos me dicen, mamá déjanos vivir nuestra vida, pero yo vivo pendiente de ellos, si puedo les cocino, soy enamorada y feliz y agradecida con Dios por mis hijos. ¿Le faltó la niña? Me faltó la niña, pero críe una sobrina, esa sobrina me dio dos bebés, dos niñas, entonces yo digo que soy como esa tía abuela que hizo realidad como el sueño de tener la niña en mi sobrina y en sus hijas. ¿Cómo le va con su marido como manager? Excelente, yo creo que hemos compaginado muy bien, ya 22 años, 23 años juntos, creo que ya Areli Senao se maneja como un producto, él es el gerente de H2 Music, él maneja a su artista como si fuera un producto normal y separamos las cosas, yo creo que la esposa está en la casa, pero en la calle está su artista y su proyecto, su producto y así se maneja. ¿Cuándo sale de viaje, qué es lo primero que echa en la maleta? Bueno, yo creo que no puede faltar, lo primero es los vestidos para cantar, para ir a los medios. ¿Alguien especial le hace los vestidos? En especial sí, mis vestidos para cantar los he comprado también en un almacén de la India, de Pakistán, también tengo en este momento una diseñadora de Boyacá, una mujer muy humilde que se me arrimó a un concierto y me dijo, yo soy diseñadora, deme la oportunidad y estoy trabajando con ella, también he tenido varios en Medellín y bueno, yo creo que más el concepto de mi vestuario lo tengo yo, entonces a donde llego yo, algo que me encanta, que me gusta, siempre lo tengo para que mis seguidores vean a su artista como es. La artista que mandó a hacer su propio bus para sus caprichos y que tiene en el bus la cama de no sé qué tamaño, ¿usted nos va a contar un poquito cómo es ese bus que está estrenando? Bueno, ha sido una bendición muy, muy, pero muy grande, fue un sacrificio muy enorme de a poquito a poquito que se fue haciendo el bus, ahorita pues ya disfrutamos de él porque pues tiene mi comodidad, tiene el camerino, tiene donde arreglarme el cabello, luz eléctrica, pero también donde conectar el celular, todo. Mis músicos también están muy felices porque de verdad que lo necesitábamos, llevábamos años sufriendo muchísimo por las carreteras y son regalos que Dios nos da y yo creo que esfuerzo, sacrificio y perseverancia y disciplina han logrado que Dios me dé estos regalos. Gracias. 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 Gracias.